Bueno, primeras conclusiones, primeras vueltas que se puede dar en este segundo número 8. ¿Cómo fue todo? ¿Qué tal, Juli? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. En el caso nuestro, un entrenamiento que lo tomamos muy tranquilo por el asentamiento de los frenos. Tuvimos la carrera pasada con lluvia. Los chicos después de la carrera detectaron que no habían terminado bien los discos y las pastillas. Así que decidimos poner todo nuevo para esta carrera y lo hicimos con mucha calma. Y a su vez el neumático resellado es difícil poder probar bien. No está en buen estado. Así que, en el caso mío, en el caso del auto mío. Así que prefiero mañana, esperar a mañana con una goma un poquito mejor en el segundo entrenamiento y sacar referencias más concretas. ¿Cuánto pensás que puede influir el tema de la temperatura? ¿Que va a ser baja el fin de semana? Más allá de que va a estar despejado. Va a ser baja, yo creo que va a influir. Hay que estar muy atento a las presiones de neumáticos, sobre todo del auto en la salida, en los entrenamientos, porque nos va a dar una referencia para la clasificación. Son temperaturas muy bajas. Justamente ahora, a esta altura del año, cuando arrancamos el día, estamos en cero grado, un grado. Así que eso va a ser a tener en cuenta. Lo estamos teniendo en cuenta ya desde el momento de hoy. Y, bueno, esperar mañana hacer una buena clasificación. En el caso mío, por el reglamento particular de esta carrera, voy mucho para atrás. Un segundo, después del tiempo de la clasificación. Así que, sin duda, va a ser una carrera que nos vamos a tener que recuperar de atrás. También, bueno, uno veía recién los tiempos. Josito está adelante con minuto 21-8. Incluso girando de la referencia que teníamos en el 8, bastante rápido ya de entrada. Muy rápido, muy rápido. Ellos siempre están muy rápidos de entrada. Ha sido una constante en general durante todos los entrenamientos de todo el año. Nosotros nos ponemos un poquitito mejor que ellos en las clasificaciones con neumático nuevo. Y en la carrera estamos parejos, lo que se viene viendo en las últimas carreras. Así que ellos, sin duda, que arrancan muy firme el fin de semana. Y, bueno, tienen indudablemente una puesta a punto de arranque que siempre cae muy bien.